Yo soy Martín, tengo 19 años y juego al tenis pero en la silla de ruedas. Yo viajo por todo el mundo compitiendo y jugando al tenis. Como podéis ver la silla es muy rápida y solo tiene una diferencia con el tenis de pie y con el tenis de silla. Y es que la pelota puede botar dos veces, tiene que botar primero dentro del campo y después puede botar en cualquier otro sitio. Los puntos es todo igual, los juegos igual, los sets igual. ¡Gracias! ¡Gracias!